hola amigos de youtube cómo están hoy les traigo el prometido vídeo de cómo configurar las listas de héroes para configurar estas listas sólo tienen que venirse acá a la pestaña de héroes y los va a llevar hasta acá entonces una vez estén aquí lo que tienen que hacer es clicar acá donde dice atributos y acá pueden crear todas las listas que ustedes quieran si no tienen ninguna acá no les va a salir ningún offlaner ni nada porque esta es una lista que ya yo cree pero si ustedes van a crear una lista nueva le dan aquí en crear nuevo y pues ya les voy a explicar cómo se va creando la lista es muy fácil pero antes les voy a explicar mi lista porque me sirve a mí esta lista porque la tengo y cómo la tengo organizada porque la tengo organizada de la manera que les voy a mostrar a continuación bueno cuando ustedes están creando la lista pues le dan acá a editar pueden crear las categorías que ustedes quieran mientras ven acá en nueva categoría pues les va a poner otra categoría acá seleccionan algo que quieran poner y ya pues va a aparecer y me explique y bueno ya está él van poniendo los héroes que quieren pueden hacerlo de esta manera o pueden arrastrar los héroes que ya están de los predeterminados pero si lo hacen así el héroe desaparece de allá ok lo voy a dejar aquí y ya está bueno voy a cancelar esto para no malograr mi lista yo tengo acá en cinco grupos de héroes resistentes o flaners para ir solos héroes de daño mágico o que son de rango héroes situacionales para piquear en una que otra situación por ahí que lo amerite y héroes que la pueden carriar en la offlane de esos héroes que yo uso que héroes pueden hacer una partida late game desde la offlane como hc bueno de qué me sirve a mí tener esta lista pues de mucho porque yo siempre busco piquear lo mejor para mi partida o sea piquear lo mejor para ganar pero no es que yo voy a hacer a ver entre todos los héroes del dota y voy a decir no este es el mejor pick para esta partida no puedo hacer eso porque yo no juego todos los héroes del dota ustedes pueden usar en estas listas para dos cosas o bien para crear en una lista de héroes para la posición que juegas o una lista de héroes con todos los héroes que juegas bien y que piensas espamear en mi caso como yo solamente juego off si juego las demás posiciones pero muy poco soy mayormente offlaner entonces lo que hago es que me cree una lista para mí con los héroes de offlaner yo lo hago de tal manera que los héroes que yo más sé usar con los que me va mejor con los que están más meta o sea entre varios factores yo los voy poniendo de primeros porque es como que yo veo los héroes enemigos los héroes de mi equipo y digo nice talker no bueno está creciendo siempre sirve porque está muy roto pero vamos a suponer brewmaster no brewmaster no me gusta en esta partida no legión tampoco me cuadra tiny si yo creo que también en esta partida es y pum lo piqueo la cosa es que yo voy seleccionando de izquierda a derecha porque entre más voy avanzando hacia la derecha menos se usar yo el héroe o sea que me van dejando sin opciones el ogre está casi lo sé usar pero es que lo nerfearon mucho y por eso no lo quiero no lo quiero jugar el hecho de que esté a la derecha no quiere decir completamente que no lo sepa jugar sino que está muy nerfeado y por lo tanto es poco recomendado es decir en pocas palabras entre más arriba a la izquierda quiere decir más recomendado ya sea porque esta meta o porque yo lo sé usar el brewmaster no esta meta pero yo lo sé usar demasiado y por eso es que lo tengo ahí entonces esto es lo que hice para offlaners resistentes cuando yo vea que la línea la puedo ganar con un offlaner resistente yo veo los héroes de acá si veo que me quieren dejar solo si quieren hacer trilínea yo me voy a los offlaners con los que mejor me va para ir solo offlaner solo el shaker mi mejor héroe el sanking me va muy bien el magnus de lo mejor y el pango también ya estos de acá no los uso muy bien incluso el enigma que lo he olvidado no lo he practicado casi pero estos primeros cuatro para ir offlaner solo me va muy bien entonces me ayuda bastante tener a mano los héroes que me van a ayudar para ciertas situaciones yo tengo todo esto preparado con respecto al draft no sé si ustedes lo querrán hacer así porque hacer esta lista es un poquito complicada porque tienen que saber de draft y bueno pasemos a esta parte donde pongo daño mágico o a distancia hay veces que yo necesito sí o sí sacar un offlaner de rango porque a veces tengo dos supports milis tengo un carry mil y tengo un medio milí o sea todo milis y yo no puedo sacar otro mil y tiene que haber algún rango porque sacan un axe un timber y como le hacemos el padre pues no se puede entonces yo busco cuando hay mucho mil y me voy para estos cuando tengo en mi equipo tengo una pea tengo un troll o sea tengo dos héroes que sólo hacen daño físico pues necesitamos daño mágico porque si los enemigos sacan el cetro verde se van siempre se van a estar escapando porque mis cores solamente pegan entonces el daño mágico ahí ayuda bastante y por eso me gusta tener a mano los héroes que hacen daño mágico que puedo jugar en la offlane y que me va muy bien me va muy bien con esos héroes hasta el hasta el clink ya de aquí para la derecha no lo sé usar muy bien pero todos estos de lo mejor situacionales héroes que puede que en una partida haya un pequeño espacio para darle una oportunidad a alguno de estos héroes para jugarlos en la off porque a mí me parece que hasta una broadmoder la puedo jugar en la off contra los héroes indicados y bueno acá tengo héroes con los que a veces digo yo que necesito carrear el juego como un hc pero desde la off porque digo mi mi ursa va a reventar la partida empezando pero luego no va a hacer nada y digo mi medio mi monkey también va a hacer muchísimo empezando pero luego no va a hacer nada y veo los héroes enemigos y veo que no les vamos a poder pushar early entonces la partida se va late no tenemos carry y qué hago yo saco un carry para asegurar el late porque no podemos pushar no tenemos carry de late y bueno son cosas que quedan a mi criterio no pero esta vendría a ser mi lista y ya saben más o menos cómo es que yo la uso y cómo se las recomiendo a ustedes así que bueno vamos a crear una lista para crearla tiene que venir sacada donde dice donde esté la lista el nombre de la lista que por defecto es atributos entonces lo que vamos a hacer es clic en crear nuevo y bueno vamos a crear una nueva categoría aquí tenemos la nueva categoría pero no sé cómo les parezca a ustedes mejor si los héroes personalizados estén abajo o arriba porque cuando empiece la partida esto es lo que ustedes van a ver a mí me gusta tener los héroes personalizados arriba y los que son por defecto abajo entonces qué hago yo voy a bajar todo esto no importa que se vea feo luego lo voy a arreglar bajo todas las categorías predeterminadas y subo la nueva la puedo alargar hasta donde yo quiera bastante si yo quiero pero no a mí me gusta tenerla más o menos así para poner dos una a la izquierda y una a la derecha si ustedes quieren pues la alargan para que se vea exactamente así como ustedes les parezca mejor aquí al cabo en su lista y sólo la van a ver ustedes entonces les recomiendo crear las categorías que vayan a usar voy a crear tres para el ejemplo de este vídeo voy a crear tres porque porque luego tenemos que acomodar esta huevada que es un poquito difícil a veces porque se bugea miren que le doy clic cuando le hago clic a veces sale volando también salió volando para arriba y a veces es un poquito molesto por eso vamos a crear todas las que necesitemos y a veces se bugea sí creo que se me acaba de bugear acá porque no puedo bajar si es un poquito molesto cuando pasa esto a veces que no puedes bajar porque por más que le des acá o al scroll la lista se termina bugeando entonces tienes que empezar otra vez así que bueno voy a empezar otra vez voy a crear categoría categoría de categoría voy a subirlas espero que esta vez no se bugeen porque como pueden ver en todas siempre se termina bugeando para que no se bugee yo creo que pueden hacer esto no dejar o sea espacios abajo porque mientras esta categoría esté aquí el espacio no se puede borrar se bugea es porque el espacio se borra y no lo puedes volver a crear a no ser que le des en nueva categoría pero es un poquito tedioso estarlo estarle dando a eso solo para crear espacio así que lo que puedes hacer es bajar esto primero vamos a bajar esto primero para que el espacio se asegure y no se vuelva a bugear seleccioné que no era fuerza y ya está luego tenemos acá tres categorías para que las personalicemos entonces ya yo tengo una lista de off laners voy a crear una lista para mid laners así que a ésta le voy a dar lo voy a echar un poquito para acá para que no moleste nueva categoría voy a poner héroes que defienden bien por así decirlo no es un nombre largo y algo estúpido pero se va a entender para lo que voy a explicar entonces que voy a agregar acá mid laners que pueden defender para que tu carry se arma si tienes un anti-mage si tienes no sé un carry que necesite mucho espacio farmear demasiado tú puedes picar un medio que no deje entrar a la base a los enemigos que otro héroe es bueno para esto storm pusharle un storm es muy difícil por cierto estos son mis dos mejores mid laners por ahora y bueno el cunca también es uno de mis mejores mid laners pero no lo voy a arrastrar porque quiero que se quede ahí lo voy a buscar acá nunca tres héroes que defienden la base muy bien el cunca porque con un solo golpe un solo splash limpia toda la web los bota el storm porque tiene man en la base de siempre el tinker está de más decirlo es un héroe que defiende muy bien entonces esto es lo que yo les recomiendo más o menos a ustedes que piensen un poco en el draft para que pueden servir algunos de los héroes que ustedes usan para que los tengan ahí a mano para que cuando ustedes vean hay tengo un anti-mage que necesito hacerle espacio alargar la partida con que la alargo con la categoría que tenemos acá héroes que defienden bien o sea así me entiendo no en la cosa es que lo hagan a su manera pues o sea no tienen que hacerlo como lo hago yo aunque si les recomiendo hacer algunas cosas así y bueno creo que eso vendría a ser todo crear listas es muy fácil si quieren crear otra simplemente bueno le voy a poner a este mid laners para que no me vaya a sobre escribir la otra guardar y bueno ya está acá tengo las atributos o sea la normal off laner mi lista y esta que estamos editando que no la voy a terminar porque no quiero hacer una lista de mid laners porque yo no juego mucho esa posición antes de irme quiero mencionarles que ya yo había hecho un vídeo recomendando los mejores héroes de este parche 7.22 G pero en el vídeo pasado se me olvidó mencionar al elder titan y al spirit breaker que son buenos supports y la broad mother que no la había puesto pero lo dije en el vídeo que tiene que haberla puesto bueno acá está la broad mother y los dos supports que me faltaron creo que todavía me faltó uno que otro héroe por ahí pero bueno creo que así está bien gracias a los que me avisaron me dijeron que faltaba el elder y el spirit breaker que eran dos buenos supports que se me había olvidado poner en esta lista así que bueno con esto termina el vídeo gracias a todos por verme como siempre muy agradecido no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones y no perderse ninguno de mis vídeos porque si se pierden mis vídeos se van a perder los anuncios de lol que salen bueno eso sí se lo pueden perder pero el contenido de mis vídeos no eso es muy importante no 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 no